Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuando con este importante seminario internacional centrado en la innovación y mejoras de la formación práctica, en la formación inicial docente, desafíos, tensiones y proyecciones. En este momento vamos a dar inicio al importante taller que nos tiene preparados la profesora Carolina Irmas y el profesor Rodrigo Fuente Alba. Mi nombre es Jorge Molina, académico de la Universidad Católica del Maule y coordinador de la línea de prácticas del proyecto FID. Carolina es magíster en estudios sociales y políticos de Latinoamérica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado y responsable del área de desarrollo profesional docente en la Organización de Estados Iberoamericanos. Rodrigo, por su parte, es doctor en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es decano de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile. Así que le damos la bienvenida a Carolina, a Rodrigo, quien nos presenta esta triada reflexiva para disminuir la brecha entre teoría y práctica. Un abrazo, Rodrigo, Carolina, y bienvenidos a este importante seminario. Muchas gracias. Muy buen día. Buen día. Muchas gracias. Un gusto saludarles. Bien, vamos a compartir pantalla, como ustedes pueden ver, aquí Carolina y yo vamos a desarrollar el primer taller de este seminario internacional. Queremos agradecer a la Universidad Católica del Maule por la invitación que nos realizaron y por desafiarnos a hacer un taller en una situación de suyo ya compleja, online. Así es que vamos a estar atentos a las observaciones que ustedes nos pueden hacer. ¿Qué es lo que nos interesa en este taller sobre la triada reflexiva? Primero, contarles que nos interesa abrir esta caja de Pandora, esta caja negra en donde nosotros muchas veces hacemos referencias a lo que se debe hacer, pero tal como se dijo en las dos presentaciones iniciales, poco se sabe de cómo se piensa, cuáles son los supuestos que están a la base, y qué son los supuestos que orientan las prácticas. Para ello entonces le doy el pase a Carolina para que pueda hacernos algunas preguntas y vamos a pedir la colaboración de todos los asistentes. Sí, muy bien. La pregunta que les queremos hacer a los tres tipos de participantes que creemos que están en este seminario es que durante el proceso de práctica seguramente hay algo que ustedes quisieran hacer menos, ¿no? Algo que se repite y se repite constantemente en las prácticas y que sería bueno disminuir o hacer lo menos posible o definitivamente no hacer. Para eso, para contestar esta pregunta, vamos a tener, vamos a usar una aplicación que se llama Mentimeter, ¿ya? Vamos a diferenciar las respuestas del supervisor, del profesor guía de la escuela y de los estudiantes en práctica. A los estudiantes en práctica les vamos a pedir que respondan esta pregunta utilizando el chat. Al profesor supervisor de la universidad les vamos a pedir que se meta a esta aplicación www.menti.com y digite, le va a aparecer una pantalla como la que les estamos mostrando aquí a mano izquierda, y anoten a los supervisores de las universidades el código 76208280. 76208280. Y escriban, ahí van a aparecer tres casilleros, una o dos palabras en cada casillero, no más que una o dos, porque con esto se va a hacer una nube de palabras. Por su parte, el profesor guía de escuela va a digitar, cuando se le abra el casillero, va a digitar el número 97541229. Esto no es la teletona, así que tienen que anotar estos números. Y al abrirsele la aplicación van a tener la posibilidad de anotar tres palabras sobre qué es aquello que ustedes quisieran hacer menos en las prácticas. Desde el rol de supervisor, desde el rol del profesor guía de la escuela, y desde el rol del profesor en práctica. Y al profesor en práctica le vamos a pedir que anote sus respuestas en una palabra, dos palabras, en el chat. Entonces, vamos a ver ahora, Rodrigo, te pido que dejes de compartir. Y yo les voy a mostrar, les voy a compartir ahora, lo que va saliendo. El profesor supervisor dice, durante el proceso va a practicar algo que quisiera hacer menos, es calificar menos, miren, repetir lo abordado, seguir tantos protocolos, solución de casos especiales, dar respuestas, miren, eso es lo que quisieran hacer menos, dar menos respuestas, revisar, repetir formatos, y van apareciendo más respuestas, repetir lo abordado, fiscalizar, controlar, informes burocráticos, dar soluciones técnicas, solución de casos especiales, miren cómo apareciendo, y veamos qué es lo que dicen los profesores guías de las escuelas, a ver, qué es lo que aparece en el Mentimeter, buscar escuelas de destino, el profesor guía de establecimiento, qué es lo que le gustaría hacer menos, ¿les recordamos el código? se meten en www.menti.com y anotan el código 97 54 12 29 y ahí puede ser que nos aparezcan más respuestas. Mientras tanto vamos viendo en el chat, Rodrigo, ¿tú puedes ver qué aparece en el chat ahí en las respuestas? Y veo Mira, ahí empiezan a aparecer, citar teorías, a los profesores guías no les gusta citar teorías, ¿qué otra cosa no les gusta hacer a los profesores guías? O a lo mejor a los directores y directoras de escuela, ¿qué son las cosas que no les gustan relacionadas relacionadas con el proceso de práctica? ¿Qué no les gusta hacer? ¿Qué les gustaría hacer menos? Calificar, también, también para los profesores y las profesoras guías es muy complejo calificar. Y dicen algo a nuestros estudiantes que están participando, les gustaría planificar menos, dice. Planificar menos, exactamente. Bien, vamos con la segunda pregunta. A ver, volvamos al profesor supervisor para ver si hay novedades. Sigue ahí como que lo más detestable de todos es calificar los protocolos, los formatos, controlar, repetir. Es interesante Carolina, cómo aparece, cómo aparece la figura de calificar, controlar los protocolos y el tema del control es interesante, cómo se va configurando en ese espacio. Exactamente, ¿no? como las tareas de control. Y aquí aparece, aparece, empezaron a aparecer más cosas, ¿no? Rúbricas externas, claro, rúbricas que vienen dadas por las universidades y que los profesores guías tienen que aplicar. Y probablemente las cuales no fueron parte. Calificar, calificar inflexible. Tiene gran espacio, ¿no? Y citar teorías. Muy bien, vamos con la segunda pregunta que les queremos hacer. Si muestras el PPT. Inmediatamente. La segunda pregunta que les queremos hacer, ingresando nuevamente a la aplicación www.menti.com, durante el proceso de práctica, algo que quisiera hacer más. Lo contrario de la respuesta anterior. Algo que quisiera hacer más. Y entonces, para el profesor supervisor, el número para responder es, el código que tiene que entrar es 6539-5376. Y con ese código responde la pregunta. Acuérdense de poner palabras claves. Y el profesor guía de las escuelas, o la profesora guía, o el director o directora, algo que quisiera hacer más. Y el código sería 1206-62-19. Algo que quisiera hacer más. Entonces, ahora me toca, parece que a mí, contestar. Veamos cómo van las respuestas. Profesores, tienes que dejar de compartir. Exactamente. Y aquí vemos lo que está pasando con los profesores supervisores de las universidades. Durante el proceso de práctica, algo que quisiera hacer más, fíjense que es potente. Tutorías individuales. ¿Puedes compartirlo, Carolina? No lo estoy compartiendo. No, no lo está compartiendo. Ah, chuta. Ya. Compartir pantalla. Compartir. Compartir. Ahí estamos. Ahí sí. Ahí se ve. Muy bien. Yo no soy millennial. En fin. Entonces, lo que dicen los profesores supervisores de las universidades es que durante el proceso de práctica, algo que quisieran hacer más, es reflexionar. Miren qué interesante. Tiene mucha relación lo que ustedes están diciendo con lo que aparece en lo que nos ha compartido Sharon Feynman-Nemser y Tom Russell. La importancia de la reflexión. Buenas preguntas. Miren cómo crece reflexionar. Reflexionar con tiempo, además. Tener ese tiempo que se necesita para poder procesar las experiencias de práctica que se han realizado. Tiempo para reflexionar. Reflexionar con tiempo. Conversar vivencias. Construir conocimiento. Acompañar la reflexión. Reflexión en la acción. Investigar. Investigar. Innovación. Estar más tiempo. Parece ser que el tiempo es un elemento, es oro, es un oro que necesitamos para trabajar. No sé qué te parece, Rodrigo, aquí. Me parece el tema de las buenas preguntas, el diálogo, el establecimiento de lazos, la posibilidad de realizar cambios. Son conceptos que vale la pena detenerse y profundizar en ello respecto de los diagnósticos que hay sobre las prácticas a nivel nacional. Porque cuando uno ve lo que se quiere hacer, entra en colisión con la evidencia que tenemos. Espérate porque me falta el segundo al profesor guía. Exactamente. Vamos con el profesor guía, a ver qué dice el profesor guía. Y aquí tengo que presentar. Presentar. Un momentito. ¿Te puedo leer mientras tanto? ¿Te puedo leer mientras tanto, Carolina? Sí, lee. Los estudiantes, por ejemplo, sintetizar en conjunto el trabajo entre pares, las dinámicas grupales para conocer a mis estudiantes desde otra perspectiva. Reflexión frente a temas de contingencia, expresión y contención emocional. Mira. Reflexión sobre temas de contingencia. Y aquí el profesor guía del establecimiento dice durante el proceso de práctica algo que quisiera hacer más es retroalimentar. Miren. Nuevamente, no reflexión, retroalimentación, profundizar en los objetivos, procesos de investigación. Nuevamente aparece el tema de las tutorías individuales, algo que se quisiera hacer más. Mire, lo dijeron los profesores supervisoras, supervisoras y supervisores, y aparece también como un deseo del profesor guía. Refeccionar, socializar. ¿Me puedes repetir, Rodrigo, qué era lo que habían dicho los estudiantes? Los profesores en práctica, quiero decir. En la síntesis en conjunto, más tiempo de interacción en aula con estudiantes reales y momentos de reflexión. salir de la sala de clases, más libertad creativa. Más libertad creativa. Excelente. Bien, entonces seguimos mostrando un poco, vamos a hacer un empalme ahora entre las cosas que aparecieron aquí y algunas evidencias que muestra la investigación. Te doy el pase, Rodrigo, para que compartas pantalla. Cuando uno mira los diagnósticos a nivel nacional respecto de qué es lo que pasa con la situación de práctica, La Torre y otros hace muy poco ponen de manifiesto que en los procesos de práctica en las distintas universidades en Chile hay poca claridad en los focos y la progresión de la formación práctica. Por otro lado, hay un limitado nivel de participación de los actores que componen esta triada. El profesor supervisor, el profesor guía del establecimiento escolar y el futuro profesor. Existiendo, además, poca claridad respecto de sobre qué se conversa, qué tipo de orientaciones se puede dar. Y la evidencia reporta que hay limitada evidencia sobre la reflexión profunda de la práctica y que tiene consonancia con lo que acaba de aparecer respecto de qué es lo que quisiéramos hacer más. Y por otro lado, se pone de manifiesto el limitado rol y la disimil formación que tienen los actores, tanto el profesor supervisor de la universidad como el profesor guía del establecimiento escolar a la hora de acompañar al futuro profesor. Esto hace, entre otras cosas, que haya una limitada condición para apoyar algo que nos plantearon desde distintas perspectivas tanto Charon como Tom respecto de cómo apoyamos y cómo se modela la toma de decisiones tanto pedagógicas como didácticas en el proceso de práctica. En ese sentido, entonces, la idea de la generación de espacios de colaboración y de intercambio entre escuela y universidad aparece como una necesidad urgente más allá de lo declarativo sino que como una instancia de trabajo conjunto entre estos actores. En ese entendido, entonces, Carolina. Nos gustaría invitarlos a hacer una segunda actividad y es que hemos hablado qué nos gustaría hacer más y qué nos gustaría hacer menos y ahora queremos invitarlos a reflexionar y a poner en una frase muy cortita en una pizarra que les voy a compartir cuyo link va a aparecer ahí en el chat para que todos lo copien y ingresen. Les voy a compartir, queremos compartir y conversar a través de esta pizarra sobre qué cosas se podrían hacer, o sea, cómo se podría facilitar, qué oportunidades se podrían abrir para que estas cosas que queremos hacer más ocurran. Qué cosas habría que cambiar, qué cosas habría que propiciar, qué cosas habría que instalar para que esto se pudiera hacer más. Entonces, ustedes se conectan a la Parlet y Rodrigo, tú me permites compartir pantalla. Ahí está. Ya. Entonces, voy a mi pantalla, voy a compartir el Padlet y vamos para acá. Compartir. Mira, aquí empiezan a aparecer las respuestas de las personas. ¿Cómo hacen para poner sus respuestas? Ustedes se fijan que aquí hay un signo más, entonces, en ese signo ustedes lo pinchan y se les abre un casillero en blanco que es una nota y ustedes escriben lo que ustedes creen que sería un facilitador o una oportunidad o un cambio que habría que hacer para que efectivamente pudiéramos hacer más reflexión, más trabajo conjunto, más retroalimentación, más diálogo, ¿no? ¿Qué otras cosas salieron, Rodrigo? El tema de mayor interacción, mayor trabajo conjunto, la posibilidad de investigar en conjunto también. Por tanto, profesores supervisores como profesores guías hicieron referencia a la importancia de la investigación en los espacios de práctica o, por ejemplo, lo que plantearon los estudiantes sobre la posibilidad de pensar la práctica más allá de la sala de clases dando cabida a esos espacios creativos como mencionó un estudiante en práctica. Entonces, la pregunta es ¿qué podemos hacer para hacer estos deseos que hemos manifestado posibles? ¿Qué podemos hacer? Los invitamos a escribir. Una cosa que ustedes dijeron mucho y la voy a escribir acá, tiempo asignado para la reflexión. ¿No? ¿Qué otras cosas podrían anotar? Ideas que podrían anotar. Tienen que apretar solamente esto, este signo más y anotar sus ideas. ¿Qué podemos hacer para hacer a lo mejor no está clara la instrucción de que hay que en el chat está el enlace a esta página y ustedes si pinchan este enlace directamente van a van a acceder a esta pantalla a esta pantalla y van a poder escribir lo que ustedes quieran, lo que ustedes crean. ¿Qué más cosas se necesitan? ¿Puedes actualizar a lo mejor hay más cosas y yo no actualizado? Claro. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí empieza a aparecer. Mayores espacios de acompañamiento individualizado. Apoyar el registro por parte de los profesores en formación de sus cambios emocionales cuando se van integrando al aula. no aislar la teoría de la realidad humanizar la práctica docente humanizar con la posibilidad de teorizar miren llévense este este más para el lado entender que el sistema de aula se complejiza gradualmente que la línea de práctica deje de ser el pariente pobre de los planes formativos buen punto tiempo asignado para la reflexión entre los actores el problema del profesor guía es que están superados con las clases que deben hacer y ponerle 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 asignarle más tiempo ponerle más claro están saturados sobrecargados los profesores guías entonces hay que liberar tiempo así como se decidió hacer en las mentorías para profesores principiantes también habría que liberar tiempo para los profesores guías en las escuelas cambiar el currículum escuchar más y hablar menos empatía cognitiva y emocional este está súper interesante porque esto no es una una responsabilidad del sistema educativo sino que tiene que ver con un cambio en nuestras propias prácticas al interior de estos espacios formativos transmitir seguridad para participar y conversar también nuevamente un aporte que tiene que ver con cambios actitudinales en la manera de relacionarse los profesores guías y los profesores supervisores de las universidades con las y los estudiantes en prácticas aquí se propone acompañar mejor mayor y mejor acompañamiento individual en cuanto a lo práctico y lo teórico lo que implica tiempo asignado para ello dialogar profesores guías profesores supervisores y estudiantes de práctica para intereses contextos posibilidades de acción para definir y trabajar por objetivos comunes más espacio y tiempo para la interacción de la triada tiempo para la reflexión compartida de la triada asignar tiempos más reales para la labor de tutoría el tema de los tiempos nuevamente como que está es como bien relevante ¿no? ¿qué te parece Rodrigo? lo comparto y lo que aparece desde mi lectura el espacio de reflexión o de análisis conjunto entre profesor tutor o de supervisor de la universidad profesor guía del establecimiento escolar y el futuro profesor y en ese sentido ¿cómo se aprende en esa triada a escuchar a los otros y ¿cómo aprendemos a escucharnos entre nosotros? es muy interesante la observación que se hace cómo estos tres actores pueden tener objetivos comunes cómo se generan objetivos comunes en el y vuelve a aparecer el tema del diálogo con la normativa vigente y y algo que ha aparecido de manera recurrente una una teoría con práctica o no aislar la teoría de la práctica este exactamente exactamente que está exactamente y desde esa perspectiva desde esa perspectiva se comienza a configurar este espacio que va más allá de la relación diádica que nosotros habitualmente a la cual estamos habitualmente acostumbrados que es el profesor supervisor el que comparte con el estudiante en práctica o el futuro profesor y por otra parte es el futuro profesor que dialoga con el profesor guía y lo que uno escucha que la evidencia nos reporta es que cuando el estudiante en práctica llega al establecimiento escolar lo que se escucha suele ser olvídate de lo que has aprendido en la universidad porque aquí vas a aprender y cuando ese estudiante llega a la universidad el tema es pero desde la universidad se le señala como lo reporta la evidencia pero ¿qué es lo que has aprendido tú en la escuela? así no funciona la situación teóricamente se aborda desde esta perspectiva entonces esa situación pone en tensión al futuro profesor desde esa lógica el establecimiento de esta triada permite generar espacios de intercambio y de relación y de escucha activa para poder ir avanzando en el proceso formativo sí parece ser que los espacios de reflexión además tienen que también no solamente individuales sino que también grupales son bien bien importantes como dice alguien anónimo acá espacios para poder contrastar miradas ya qué es lo que ve uno qué es lo que ve el otro y poder tener este panóptico así es escuchar más y hablar menos yo diría que hay que hay tres tipos de factores los factores que tienen que ver con el cambio de las propias prácticas las propias maneras de las propias concepciones las propias maneras de relacionamiento y en ese sentido lo que nos compartía Tom de una mirada introspectiva sobre mi propio quehacer sobre lo que me reportan los estudiantes es fundamental hay otros cambios que tienen que ver con el sistema como la legislación los tiempos que se destinan los contratos de los profesores supervisores de práctica en las escuelas en las universidades los 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 tiempos que que se les asignan y que sean tiempos liberados para los y las profesoras guías en las escuelas entonces esos son factores del sistema educativo de la legislación no sé si hay otro tipo de factores que tú identificas Rodrigo y ya para ir cerrando no yo yo quisiera yo quisiera detenerme en en el en los primeros factores que tú lo más de índole personal Carolina por la interpelación a la propia práctica en el entendido que la práctica y tal como lo señaló Tom previamente es mucho más que la acción y en ese sentido la oportunidad que tiene el profesor en formación y tanto el supervisor como el profesor guía de apoyar y de explicitar cuáles son los supuestos que hay a la base de lo que están señalando de las orientaciones que están dando son un elemento central y clave y para poder hacerlo necesariamente tengo que detenerme y estudiar mi propia práctica desprivatizar mi propio mi propia práctica y eso no se puede hacer en solitario como también se ha señalado y ahí la figura del amigo crítico del par que te acompaña del que puede mirar la práctica del otro y que puede dar recomendaciones y que invita a tomar riesgos para efectuar algún tipo de cambio cobra una relevancia importante y eso no basta con decirlo sino que hay que moderarlo hay que trabajarlo y es por eso que nosotros asumimos el riesgo con Carolina de abordar de esta manera este taller asumiendo los riesgos que implicaba el hecho de no saber qué es lo que podían contestar los asistentes y en ese y en ese sentido el tema de enfrentar la la práctica ojo no 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 solo la práctica profesional sino que los distintos momentos de práctica que uno tiene a lo largo de la de la formación y respecto de lo que tú señalabas Carolina sobre el sistema y la legislación claro nosotros para nuestros invitados internacionales cabe señalar que no rige un marco de desarrollo profesional un sistema de desarrollo profesional que en todos sus principios señala como aspecto fundamental la formación práctica sin embargo sin embargo en el marco legal queda estipulado que lo los apoyos y los reconocimientos están una vez que el profesor se titula y puede acceder a una mentoría sin embargo la formación práctica queda invisibilizada como alguien dijo en 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 las nubes de de palabras y en ese sentido en ese sentido es una tarea importante que nos cabe en términos de cómo hacer visible que el rol de la supervisión y de la y acompañamiento tanto de la universidad como de la escuela cumplen un rol central en la configuración y en el apoyo de este futuro profesor gracias Rodrigo yo me quedo con un comentario que apareció en el en la nube de palabras que era me dan rubricas que tengo que aplicar yo me imagino a esa profesora ese profesor guía que tiene que aplicar una rubrica en la que no participó para evaluar un estudiante y calificarlo cosa que apareció con mucha fuerza el calificar además calificar con una con una rúbrica que yo no creé como profesor guía o profesora guía es bien complicado entonces yo creo que un tema importante también aquí tiene que ver con avanzar en la implementación de un modelo de práctica que articule una verdadera relación como pares entre la universidad y los centros escolares y que esta relación de pares sea donde ambos ponen sus necesidades sus inquietudes y su responsabilidad y expectativas sobre la mesa no que uno es más importante que la otra que sea un modelo de bidireccionalidad y que asegure un proceso de acompañamiento de calidad que favorezca la creación de estos espacios formativos adecuados que permitan a los profesores en práctica tomar decisiones adecuadas y también a los formadores de las universidades y también a los profesores guías porque no nos podemos olvidar y en eso ha sido muy insistente Tom y también Sharon que somos todos aprendices o sea somos aprendices permanentes yo creo que quienes escogimos la profesión de la educación es porque nos gusta aprender y hacerle honor a esa vocación significa no olvidar nunca que somos siempre aprendices cualquiera sea el rol que estemos cumpliendo si si lo si lo grafico desde el punto de vista de una pregunta que aparece cómo generar convergencia y no divergencia entre escuela y universidad el primer punto de partida tiene que ver con lo que nos plantea Carolina saber que sentirnos aprendices que podemos compartir con otro segundo la pregunta la pregunta compartida que queremos mejorar que que podemos intervenir y desde esa perspectiva implica tal como señalan en el chat redimensionar los espacios de práctica para las prácticas implica posicionarnos desde una perspectiva diferente Carolina sí pues yo creo que estamos en el tiempo así que les agradecemos a muchos a todos por participar a todas a todos a todos por participar en este espacio sí bueno muchas gracias Rodrigo Carolina vamos a vamos a ver el chat y pueden ir incorporando preguntas las personas que están conectadas nos quedan algunos minutos así que queremos obviamente sacarle el jugo a ustedes que hoy día nos han acompañado gentilmente Rodrigo Carolina y yo quería mientras aparecen preguntas aprovechar esta instancia y preguntarle como ustedes han desarrollado bastante investigación en el país en torno a este ejercicio de tratar de reducir la brecha entre la teoría y la práctica entre las escuelas también con las universidades cómo acercar esto si ustedes conocen o quieran compartir estas experiencias que han resultado positivas en intentar acortar esta brecha para todas las personas que hoy día nos están acompañando si quisieran hacer referencia a eso por favor Carolina ¿partes tú? No tú partes cuenta lo que hicieron en Pedro Aguirre Bueno hemos tenido la oportunidad de desarrollar un proyecto de trabajo conjunto entre universidad y escuela con una comuna de la zona de la región metropolitana en donde el trabajo se basó en un modelo que partió en primer lugar con la generación de confianzas entre las partes entre la universidad y la escuela en el entendido de la declaración inicial de que no se quería hacer de la escuela o el laboratorio de la universidad y viceversa de la en la universidad se abría también a escuchar las necesidades de la de la escuela en ese contexto en ese contexto se reunieron los equipos de práctica de la universidad con los profesores del de de esa comuna de esa comuna en particular y establecieron un plan de trabajo conjunto en donde los profesores de de la comuna participaron activamente en la elaboración de las pautas y rúbricas que se con que se iban a evaluar a los estudiantes se incluyó también a los estudiantes en práctica del nivel a objeto de que todos tuvieran participación desde la génesis de la rúbrica hasta el trabajo eh compartido y y el momento de la evaluación y por otro lado y por otro lado los profesores de didáctica de de la universidad no sin poca presión en un inicio eh tuvieron la oportunidad de ir a mostrar en acción ellos por qué hacían las clases o por qué recomendaban ciertos patrones didácticos al interior de la sala de clases en la universidad eso generó una sinergia un sentido de propósito compartido y esas triadas empezaron a reunirse de manera regular lo siguen haciendo y empezó a pasar un fenómeno bien interesante porque se dieron cuenta que esa triada después podía involucrar a los padres porque la comuna de esa comuna de Santiago era una comuna que recibía muchos estudiantes migrantes y todo el mundo se sentía con dificultad para el trabajo con la población migrante en ese momento se involucraron a los padres y eso obligó algo que apareció en los comentarios a salir de la sala de clases a establecer vínculo de una manera distinta con con el proceso formativo y desde esa perspectiva se involucró la familia para ver de qué manera los padres también apoyaban y aportaban en el desarrollo de ciertas habilidades que los estudiantes de los colegios de esa comuna estaban requiriendo esa experiencia se replicó posteriormente en Concepción también en Valdivia y hoy día están tienen vida propia en ese en ese contexto y Tom ha tenido la oportunidad de visitarla en más de de una oportunidad porque lo que nos señalaba es cómo cómo podíamos romper con los estancos como dice Evangelina perdón como dice Mariana en el sentido de cómo entender que el foco es el aprendizaje del estudiante y para ello tanto la escuela como la universidad estamos al servicio de esa situación excelente era Mariana cantero la que hablaba de los compartimentos estancos entre universidad y centro de práctica bien bueno estoy leyendo el chat me imagino que ustedes también hay muchos agradecimientos gracias Rodrigo esto implica redimensionar los espacios de práctica para la práctica gracias a ustedes por el taller saludo a todos y muchas gracias también Elizabeth nos dice podrían por favor sugerirnos algunos trabajos para profundizar la relación entre el profesor supervisor y el profesor guía así como entre la relación teoría práctica también hay algunos comentarios de Mariana Cantero la brecha continuará cuando seguimos trabajando en compartimentos estancos como ustedes hacían mención recién universidad y centro de práctica muchas gracias muy buenos aportes gracias por compartir esta experiencia muy orientadora si me permite solo una recomendación yo creo que la primera recomendación en vez de buscarla afuera miremos nuestras propias prácticas tanto las prácticas formativas nuestras como las de un par y tal como señaló Tom previamente disculpen la referencia pero es que el punto el detonante reflexivo es cuál es mi práctica qué quiero cambiar de ella cuáles son los supuestos que tengo a la base y comprometerme a un cambio a uno solo pequeño compartirlo con un par preguntarle a ese par si invitarlo a que me vaya a ver si ese par puede observar ese cambio si es visible qué qué observación qué recomendación me daría super super bien les agradecemos Carolina Rodrigo muy gratificante este taller lo hemos visto también en los comentarios la gente bastante contenta con con vuestro trabajo quería dejar bueno agradecerle reiterar los agradecimientos desde este seminario que hemos estado organizando con el equipo FID y voy a dar paso ahora a Carolina Rojas que es nuestra periodista del equipo FID quien va a continuar me despido un abrazo y continuamos muchas gracias Jorge muchas gracias muchas gracias Jorge nosotros vamos a continuar con el seminario internacional de innovación y mejoras en la formación práctica desafíos tensiones y proyecciones y nos vamos a ir a un pequeño receso ya estamos continuando entonces con el próximo taller que va a estar muy muy interesante ya regresamos que nos vamos a ir